Hola, buenos días. Bueno, yo lo primero que hago es poner la casa un poquito más caliente porque casi siempre está como súper fría. Hoy me levanté primero yo, pero usualmente se levanta primero Isis con los niños. Bueno, lo primero que hago es preguntarle a Isabela qué quiere desayunar porque ya va a la escuela, entonces bueno, yo lo que me pongo a hacer primero es prepararle el desayuno a ella. Hoy como casi todos los días lo que quiere es la vena, así que bueno, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, mientras yo preparo el desayuno, Isabela está tocando el piano. Estamos tratando de incorporar esto a nuestra rutina de la mañana porque Isabela va a clases de piano, pero solo una vez a la semana, entonces bueno, durante la semana queremos que ella practique un poquitito. y bueno, ya que está listo el desayuno de Isabela, yo me voy a poner a hacerle la lonchera. Hoy va a llevar arroz con lentejas que le encantan y va a llevar mango con su botellita de agua. Isabela solo va de 9 a 12 del mediodía, entonces no necesita como llevar mucho, mucha comida porque porque usualmente ella llega a comer a la casa, entonces bueno, esto es solo como porque a ella le gusta almorzar con los compañeritos. y bueno, ya que está lista la lonchera, voy y la pongo justo al lado de la puerta para que no se nos olvide, porque ya nos ha pasado un par de veces, la verdad. Y bueno, ya Isabela está desayunando. Esto es la realidad, this is la termina dando la comida, o yo, porque si no ella no come todo. Y bueno, ya es hora de Isaac para su desayuno, obviamente una lechita de mami. Y bueno, ya que Isaac comió, lo dejo jugando aquí un poquitito para irme y alistar a Isabela. Ella usualmente elige su ropa, lo que ella quiere ponerse. Y bueno, ya que está lista, bajamos de nuevo para yo peinarla. Entonces, mientras yo la peino, ella se cepilla los dientes. Obviamente yo luego verifico que todo esté limpio. Y bueno, ya está lista y a ella le encanta ir y enseñar al papá cómo quedó, que ya está lista. Y bueno, a Isabela le encanta jugar en la mañana. Entonces le decimos que si ella se alista rápido, entonces puede jugar un poquitito antes de irse a la escuela. Ya Isabela está lista para irse para la escuela, yo me despido de ella, hoy la llevo el papá, pero a veces la llevo yo. Y bueno, ya está ahora Isaac quiere tomar su primera siesta. Entonces bueno, le doy lechita de nuevo. Lo pongo en su sillita y se duerme. Y bueno, ahora sí, ya es tiempo para mí, para hacerme mi desayuno. Yo me voy a hacer unos huevitos con una tostada. Y aquí están listos ya. Dos huevos con una salsita de tomate picante y germinados. Así que bueno, ya yo me puedo sentar con mi botellita de agua a disfrutar mi desayuno tranquila. Y después de eso aprovecho que Isaac está durmiendo para yo ponerme a editar algún video que quiera subir. Y bueno, eso es todo. Básicamente eso es todo por mi mañana. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chao.